¡Hola a todos! Soy Focumero, esto es Focumero Gaming, estamos aquí un día más en Juego de Tronos para Bandamble Warband. Estamos ya sabéis en la región de Oriente, estamos cerca de Cúhor para reclutar la última oleada de Inmaculados por ahora. Pronto seguramente reclutaré una más en futuros episodios para la guerra contra Daenerys o contra los muertos, ya veremos. Pero en principio, una oleada más, y luego ya con lo que tengo en la mina, mi idea es intentar pillar un castillo para que hagamos el Eurotiuin, o hacer la prueba por lo menos. En fin, tenemos aquí un combate pendiente que dejamos el otro día, de 59 dos rakis enemigos contra 208, pues no sé, imagino que también dos rakis pero de los bonos. Bueno, son mercenarios. Son mercenarios y catafactos veo por ahí. Interesante, vamos a ver. A la carga. Ya sabéis, dejamos atrás a las tropas de level up, que son las que no quiero que mueran ni, vamos, ni aunque me den toda la pasta del juego, ahora mismo. Tenemos 17 tropas en el level up. Esto es porque habré metido tropas del campamento que estaban en ese grupo. Que no lo reasigné, así que, bueno, luego lo reasignaré. Más adelante. Bueno. Vamos a intentar hacer bajas para sumar experiencia y compartirla con nuestros aliados. Buah, justamente vengo con la ballista, que es lo mejor que podía pasar. Bueno, esta gente, ya sabéis, va... Son arqueros a caballo. Estos cabrones. Todos a la carga, menos los level up. Los level up, los quiero aquí. En el centro de la formación. ¿Dónde vas, payaso? 136 de experiencia. Ni tan mal. ¿Eh? ¿Este es enemigo? Hostia, que este es enemigo. Espérate. Y yo pensando que lo he liado. Y obviándolo. Es... Joder, pues... Liderar la tropa de Dorraki es un tío con... Caballo con barda, estandarte. Pues muy bien, ¿no? Vale, los level up. Ahí, al centro de la formación, por favor. A ver si lo consigo matar a ese, que me ha dado un montón de experiencia. Yo solamente por la armadura que tiene. Cabrón, ahora que me la quita. Vale, ese es mío. Y este también. Pues no eran todos los Rackets, ¿eh? También había gente de... De otras tribus o... O facciones. Imagino que estos dos Rackets se habrán rescatado de algún... De algún grupo que estuviese... Estuviesen esclavizados. Y los tienen ahora como combatientes. Que es lo que suele pasar. Vale. Caballo caído. Vale, mi perro. También quiero que vaya a la carga. Bueno, está bien. Están ahí rodeados mis topas importantes. No ha quedado ninguno. Y ya te digo, tiene que haber ahí alguien de... Del campamento que cogimos que era del grupo de level up. Antes un grupo sin asignación. Hay bastantes tropas en este mod que no están asignadas. Y son... Normalmente infantería de melee. Algún arqueorio y poli perdido, pero casi todos son infantería de melee. Vale, muertos. 0-0. Mi aliado. 7. Y 10 heridos. Vale, bien. No ha caído nadie en nuestro ejército. Únicamente ha caído mi caballo. Bueno, victoria. Salimos, va. Renombre, moral. Aguantaremos un poco hasta el bardo. Prazer, focumero. A ver qué tiene. Un loki cujún. Pa' dentro. ¿Qué más? Vale. Todo lo que cueste mucho pa' dentro, eh. Cuando digo mucho me refiero a más de 50 o de 100. Sé que voy a poner algo de... Es que pura caballería, tío. Vale, como voy a soltar un montón de tropas luego en el reclutamiento de esta gente. Hasta camello esclavista con arco, tío. Y un montón de esclavos que voy a meter, por supuesto, tío. Hacía como ya me voy a soltar un montón de mercenarios para reclutar a los inmaculados. Creo que mi límite de tropas está en 121 con los barcos. Aquí más métodos. Sé que había por ahí uno de 76 de coste. Este... Este es de infantería. Lo saca de hecho yo. El grupo. ¿No había más caballería? ¿O es que era... Esto es una troleada del juego. Me ha parecido un caballero de 76 de coste, eh. Me estoy rayando, tío. Este era caballero. Bueno, para adentro. 76 de coste. Me estoy rayando, tío. Me ha parecido un caballero de 76 y ahora no estaba. Me llevo esto para venderlo en Cuejor. Y flechas de nueve de daño. La Virgen. Qué pena que no se arquero en esta campaña. Bueno, 50 esclavos. Y hemos ganado un poco de moral por ese combate. Ahí hay zorraquis. Más zorraquis por aquí. Vamos a aprovechar por esta zona que hay combates y a ver si subimos de nivel a las tropas. Pieles, hierro. El hierro está bastante bien de precio, eh. Me lo llevo. Pellejos fijos, tío. 800. Los compramos a 100. Hay que intentar comprar más pellejos para estarnos aquí. Aunque creo que ya más viajes aquí no tenemos en un tiempo, por desgracia, pero... Cuando vengamos hay que juntar pellejos, tío. ¿Armas? ¿O el arma? Armaduras, ¿qué tal? ¿Cómo andáis? Por aquí. Me dijiste que hay que comprar aquí armaduras de inmaculados, pero no venden. Al menos no en este roster. Para dárselo a un compañero. Caballos. Caballo cojo. Vale, vamos a la taberna, va. Hay que soltar 50 tropas. Este es el que... Hay que tener inmaculados. Voy a preguntarle primero si tiene. Lo que sea es que no tenga y ahí vamos a hacer el tonto. Recruita coroniense. ¿Dónde está el...? No está el tío. Este es el... El esclavista. Ah, mira. Es este. 8.000. Vale, bien. Vamos a preguntar si este tiene inmaculados. Y si tiene, pues... Ahora le limpieza. Vale, 75.000. Entonces es que tiene. Ok. Hace falta, pues... Luego tendré que hacer una limpieza más en el barco. 179. No, 179. No, qué cojones. Digo, 79 tropas. Vale. De 30 para abajo. Vamos a hacer purga. Estos fuera. No eran de 30, pero bueno. Al final lo vamos a echar igual. Este no lo quiero echar. Tío, me encanta el caje con esta unidad. Me encanta. Se lo podría quitar. A ver, los arqueros no los quiero quitar. Quiero tener al menos un poco de arqueros. En el ejército. Estos casi los he hecho. Voy a ponernos arriba. Porque si no, los voy a acabar echando. Que estén blindados. Vale. Los que estén por debajo de... Mira, vamos a echar a este también. También a esto. Aunque sean occidentales. Como ahora estamos aspirando a un ejército de inmaculados. Me da igual. Y es que los arqueros sí que me gustaría tenerlos, tío. Pero bueno, con caballería... Bah. Me quedo con la caballería y con la infantería, va. Si hace falta, los recrutaré. No se tarda mucho en recrutarlos. Y aún así me sobran muchas tropas, eh. Son... Son... Son 79, macho. Me sobran tropas. Y a ver qué me sobra, tío. Me va a dar pena tirarlos, pero es que... Tengo que echarlos, hostia. No los he recrutado, yo los estoy echando. Ser Janis, Jaira... Y sigo igual, tío. Me sobran más tropas. Es que me... Me sobran los expertos, tío. De verdad. Los purtos expertos me sobran. Y los bravos sí es. Desbandamos a estos. Desbandamos a estos. Y luego voy a tener que desbandar a más. ¡Oh! ¿Qué cojones he hecho? Vale. Pues nada. Tenemos ahora un ejército de... 98 inmaculados. Que están bastante bien, eh. Pero... Qué dolor, tío. Echar a tanta caballería. Y ahora tendré que echar a 7 más. Cuando... Cuando vayamos a los barcos 7 u 8. Qué dolor, tío. Vamos a esperar a que sea de día, va. Curamos. Ganamos un poco de experiencia. Y salimos. ¿Verdad? Es que ahora como no tenemos caballería. Como nos pillan una banda de dos ráquiz. Nos van a... Hacer un agujero. No, no. Espete, 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 espete. Me hace falta... Me hace falta un bardo. ¿Cómo estoy de pasta? 22k. Vale, bien. Me hace falta un bardo para poder... Ir con... Con la moral alta. Bueno. Bueno, una dama. Yo qué sé. Pues esta misma. Todo sea por tener esto... Así. Es que sea más cómodo subir la moral. Vale. Ya está. Armas... No ha cambiado nada. Así que... Nos vamos de aquí. Pues nada. Vamos a Occidente. Con 96... Inmaculados. Lo bueno es que esta gente... No va a cobrarme... En el ejército. Uh, uh, uh. ¿Viniera por mí? No, no vienen. Pero podrían venir a por mí. Si me viesen. ¿Dónde están mis barcos? Ahí. Uf, qué miedo. Sodorakis. Solo un montón, tío. Mira, ¿cuánta gente hay que echar? Echar a 8. Es lo que me temía estos 8. Precisamente. Ahora vamos full inmaculados. Me siento Daenerys yendo a Occidente. Vale. ¿Cómo estamos de moral? Muy alta. Eso no me gusta. Cuando lleguemos aquí vamos a parar. Para tocar un poco más de... De música. Del bardo. Brisa fuerte. A ver si en Occidente encuentro alguna batalla. Y terminamos de subir de nivel a los velocíes. De hecho, voy a hacer una cosa. No lo he hecho en la vida. Pero lo voy a hacer en esta serie. Porque es que si no va a ser insufrible. Próximo episodio vamos a tener a 12. ¿Por qué? Porque le voy a tirar de trucos. Porque si no esto va a ser insufrible para vosotros y para mí. Así que voy a subirlo de nivel y seguimos con la historia. Ahora que tenemos 12 inmaculados... Perdemos moral porque no les gusta el mar. Vale. A ver si puedes pasar por aquí. Que quiero... Lo voy a hacer así, chavales. Mira que no me gusta el tema de trucos. Pero... Vamos a adelantar esto un poco. Si no se va a juntar Daenerys con los muertos. Quiero que haya un poco de... Un poco de todo. Pieles... Podría haber comprado pieles también en Cuejor para venderlas en desemarco, ¿sabes? Estoy un poco imbécil. El hierro aquí se vende genial. Bueno, lo vendemos aquí entonces. Armaduras. Armas. Aquí compramos esta espada, la nuestra. Es que va sin sufrierteos. No sé cuánto llevamos con esto. Creo que son 210 de campaña. Ya hemos visto que con un poquito de cuidado se puede, pero... Vamos a meterle un poquito de velocidad a la campaña. Estoy entrando en stand-by. Vale, ¿qué iba a hacer aquí? El bardo. Pico de oro. También iré quizás a valle. A ver si hay un yermo con pluma. Los que me gustan. Y no sé dónde dejar el barco. Ahora que vamos a empezar la guerra, imagino. Porque si dejo en desembarco, como lo tomé, la hemos liado. Me quedo sin... Sin mis barcos. Vale, por aquí hay bastantes saqueos, ¿eh? Es todo lejos. Bueno. Vamos a desembarco. Están saqueando las villas de Occidente. Vale, ¿cómo estamos de moral? Muy alta. Vale. Que no se vaya ninguno del grupo, que ya nos queda poco para terminar la misión. No sé, a lo mejor suben de nivel durante este episodio. Si encontramos alguna batalla buena o ganan bastante experiencia con... Con el tema de los días. Mercader ambulante. Bueno. Vamos a cantar con el bardo de nuevo. Y ya digo, el próximo me gustaría empezar con la siguiente trama de Varys. Que en teoría me habéis dicho que es la invasión de The Denys. Y eso, pues, pondría la campaña muy interesante. Bardo real. Y ya me evito de tener que hacer esto 40 veces. Lo de los bardos, porque también es un peñazo. Pero tremendo. Vale, voy a vender aquí la piel, por cierto. Qué error no comprar piel allí. Porque aquí se vende genial. Se vende mejor en... En esto. En mayo oscuro. Muchísimo mejor. Pero aquí también se vende bien. Y el tema de la espada de acero valyrio, pues... Él no futuríamos a por ella. No os preocupéis. Vamos a ver muchas cosas. Así como los gigantes del... Del norte. Que me gustaría cogerlos antes de que empiece la guerra. Menos la... ¿Le ha gustado el poema? Pues me alegro. Bueno, porque le gusta algo a ser así... Y ya le vale, ¿eh? Vamos a tu jardín, va. A ver si hay un yermo de... Los que tienen pluma. Que estoy... 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 Muy... Muy pesa con esos. Aparte, tengo acceso a la tienda de la facción. Porque soy... Del dominio. Level up 16. 16 en el level up. Había uno de los que he echado que estaba en el grupo level up. Que he echado antes. Ah, pero está sin arqueros. Ahora me va a doler un montón, chaval. Te voy a tener que reclutar... Eh... Gente occidente. Y hacer los ballesteros. Al menos un poco de... Arqueros. Si lo sé, no me los llevo. Me llevo otro tipo de unidad. Ah, muy bien. Pensando que esto es Gorbach. Que ahí estoy reventando con los orcos. Esta gente no son orcos. Bueno, igualmente mis tropas... Toman el puente ya. Y a ver que tal esos inmaculados. En las futuras guerras. Lo que pasa es que... Cuando venga Daenerys con inmaculados. Y yo tenga inmaculados para el combate. Va a ser un poco lío. Va a ser como una guerra civil. Pero bueno. Salimos de aquí. Y voy a hacer por vuestra ayuda. Pues de nada. Nada, no voy a meter ninguno de estos. Paso. Paso porque no es lo que busco. Monada de ciervos. Y si bandidos ahí. Vale. Facción. No es tan... Uy, estandartes verdes. Esto sí que me mola. Armaduras. No hay, tío. A ver si va a ser del dominio los cascos. No puede ser. Tiene el dominio. Joder. A ver si van a ser de los de los ríos. Pero no puede ser porque estoy allí harto de pasar. Y no los encuentro. Esta espada me encanta, tío. Esta espada está genial. Este espadón. Mandoble. Bueno, pues nada. Vamos a hacer... Vamos a hacer el qué. Nada. Vamos a dejar por aquí el episodio. Y en el siguiente. Hablaremos con varios para entregar a los 12 bravosías. Así que nada, chavales. Como siempre digo. Si os ha gustado. Like, comentar y suscribiros. Y nada más. Hasta el próximo episodio. Chau. Chau.